Ya estamos con Mario Solís y vamos a hablar sobre las noticias del día aquí en TNE Contigo. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, efectivamente, no era un día para celebrar. Sí un día para conmemorar, que son cosas distintas. Y no es un día para celebrar porque los motivos de este estallido social, yo siento por lo menos que todavía no están resueltos. Cuando recién ayer se empezó a redactar esta nueva constitución, ayer empezó el trabajo, efectivamente, de redactar esta nueva carta magna. Por lo tanto, hay una serie de acuerdos que todavía no sabemos si se van a concretar o no se van a concretar y veremos si se va a representar lo que la gente empezó a solicitar aquel 18 de octubre de este 2019. Bueno, el ministro Rodrigo Delgado se refirió con respecto a los destrozos y fue bastante enfático en señalar que acá no se trató de manifestantes. Afortunadamente, una situación que de verdad me agrava bastante, se separaron las aguas y él supo determinar que estos no son manifestantes. Los que provocaron saqueos, los que hicieron destrozos, los que cerraron cajas fuertes, eran delincuentes. Porque, como lo dice esta famosa cita a Río Revuelto, ganancia de pescadores, como estaba la atención policial centrada, específicamente en el sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, estamos hablando de, les voy a decir de inmediato, estamos hablando de 19.000 carabineros que estaban en el sector, más de 3.000 funcionarios de la Policía de Investigaciones que estaban trabajando. Obviamente, los sectores que estaban alejados de la manifestación misma se congregaron otras personas que empezaron justamente a provocar estos tipos de hechos que atentan contra la democracia, atentan contra la libertad de expresión y una serie de aspectos en los cuales habíamos estado peleando por tantos años. Yo lo he dicho a través de TNEI y en otros medios, yo soy un gran defensor de las causas sociales, pero obviamente no se pueden defender los hechos de violencia, no se puede defender la delincuencia, yo creo que nadie nos da la potestad de atacar el patrimonio de cada persona. Exactamente, bueno, pero de todas maneras, eso sucedió, fue un hecho, fue un hecho lamentable, ¿no es cierto?, locales destruidos, kioscos, quemados, el caso de un hombre que bajó de un auto para ir a comprar pañales en una farmacia con su esposa, cuando volvió su auto estaba totalmente quemado, incendiado, podemos ver que hubo realmente mucha violencia, podemos decir que claro, personas que cometen ese tipo de actos no son personas normales, son personas que están delinquiendo, que están siendo muy violentos y son un peligro para la sociedad. Podemos ver cómo se veía la Plaza Italia ayer en la tarde, tenemos imágenes, por favor señor director, para que nosotros podamos ver cómo estaba pasando, mira cómo está, esa era una manifestación pacífica, donde las personas fueron, ¿no es cierto?, a quizás ahí... Esa fue la convocatoria, la convocatoria que se hizo, recordemos que las convocatorias se realizaron en las principales plazas de las comunas, Estación Central, Maipú, Lo Espejo, San Bernardo, en fin, y todos iban en marcha hacia este punto que era Plaza Italia, donde se congregaron, y esto es la esencia de una manifestación que conmemora. Claro. Y hago la comparación, justamente ayer también en Argentina, hubo una manifestación con 150.000 personas, en este caso en Argentina fueron en apoyo al presidente Alberto Fernández, y también por la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista. Y justamente lo que la gente quiere ver en una manifestación es lo que estamos viendo en las imágenes de gente que se reúne en paz, gente en el fondo que comparte un ideal, gente que comparte una visión de cómo debemos organizarnos como país, pero no los actos vandálicos que vimos. Lamentablemente, 30 personas detenidas dejó este hecho. Hay una víctima fatal también dentro de este contexto de los desórdenes, 15 carabineros lesionados, entonces esperamos que esto ojalá no se vuelva a repetir en los próximos días, y esperamos que también dejemos trabajar a la mesa constituyente porque hubo manifestantes que ayer en la mañana ingresaron hasta el ex Congreso Nacional e interrumpieron esta primera sesión del trabajo de estos 55 personas que van a irredactar la nueva constitución. Exacto. Ahí, mira, uno de los momentos críticos a donde estaban ahí quemando, un automóvil, yo no sé si es de esa persona que yo estaba comentando en este momento, puede ser que sí, pero bien lamentable. Lo que sí quisiera decir, que nosotros tenemos que rechazar derechamente, pero totalmente, los hechos de violencia, y yo creo que también no hay sentido, o sea, no hay que justificar, no hay que justificar. Y hay muchos que han justificado diciendo que gracias a esta violencia se consiguió lo que se ha conseguido y eso no está bien. Ellos están muy equivocados, ¿por qué? Porque la gente quiere, como comenté yo en el inicio, la gente quiere vivir en paz, Mario, la gente quiere paz. O sea, se puede manifestar, sí, en una marcha pacífica, con pancartas y todo, pero eso, eso es lo que nosotros no queremos para Chile. De verdad que, para mí... Claro, lo que consiguió el cambio, lo que consiguió un cambio, y aclarar un poco a la gente que tiene cerrado el concepto de que la violencia fue lo que consiguió estos cambios, lo que consiguió cedir a esta situación, que fuimos a un plebiscito el año pasado, el 25 de octubre, fue el hecho de que se haya paralizado el país. El que se haya paralizado involucró que dejó de trabajar la fuerza de producción, porque nos dimos cuenta que la clase media es la que sostiene al país, en el fondo, los trabajadores, al detener sus funciones, obviamente provocó, primero que todo, un colapso y un temor en las clases más acomodadas, porque veíamos que la clase media no estaba produciendo para Chile. Es eso lo que provocó el cambio, no la violencia. No la violencia. Lo que provoca la violencia es justamente lo que estamos viendo, inflación, porque los mercados extranjeros evitan invertir en Chile por el temor y por la inseguridad, provocan incertidumbre en la población, nos provocan una sensación desagradable y de angustia. Eso es lo que nos lleva a la violencia. Exactamente. Por lo tanto, como medio cristiano, lo que tenemos que hacer el llamado es justamente a orar, porque la paz llegue a los corazones de las personas que cometen este tipo de errores. Errores que son atroces, errores que son realmente abominables, pero justamente es porque les falta paz en su corazón y eso es lo que tenemos que pedir. Exacto, pero bueno, yo podría calificar entonces eso como negacionista, el que dice eso, ¿no es cierto?, que se consiguió a través de esa violencia. Un negacionista, claro, negacionista. Ahora, lo que te quería decir también es que hubo más de 450 detenidos en la jornada de ayer, más de 250 en Santiago, la región metropolitana y los demás en regiones. Por lo tanto, vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Porque todas las personas que fueron detenidas es porque estaban cometiendo actos de violencia o de saqueo y cosas así. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla esta noticia. Y hay imágenes del bus que entró al mall. Veamos esa imagen también que es tremendamente escalofriante. Y en este caso voy a destacar un tema de carabineros, porque no todo carabinero es malo, no todo es corrupción, no todo es malo. En carabineros hay que destacar que ayer partió una figura nueva que podríamos calificarlos como los negociadores, que son oficiales que conversan con las personas que están provocando algún tipo de desorden para intentar justamente llegar a una solución pacífica. Que es una instancia que en carabineros por lo menos antes no existía. No había. Sí existía en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo están los negociadores que cuando hay, por ejemplo, una toma con rehenes, conversaban con el delincuente para tratar de llegar a una solución pacífica. Esta figura debutó ayer y, digámoslo, que también tuvo éxito, porque hubo un grupo que estaba apoderándose de uno de los carteles, de una de las señaléticas grandes que hay en el centro de Santiago, estaban montados arriba, provocando obviamente problemas y estos negociadores lograron que bajasen de ahí. Ya, eso se llama agente de diálogo lo que tú estás diciendo. Tenemos una imagen de unos carabineros de fuerzas especiales que antes de salir a su trabajo, a hacer el trabajo que les encomendó, están orando, están orando, están pidiendo al señor que les dé sabiduría, que les dé fortaleza, que les dé esa paz, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones en el momento de tomarla, que quizá uno, yo me pongo en el lugar de alguno de ellos, ¿verdad?, y de repente cuando veo la gente cuando tira piedra, cuando insultan, cuando agarra palo y todo, y uno dice, ¿por qué no hace nada?, ¿no es cierto?, es tan difícil la labor de ellos, porque son personas, son seres humanos, son personas que tienen familias también, pero claro que hay algunos que también se han pasado, o sea, de verdad que no vamos a decir que todo, todo es por un lado, todo es por el otro, pero sí sabemos que la gran mayoría de los carabineros existen, están, están siendo, ellos son entrenados para poder ayudar a la sociedad, justamente, ¿no es cierto?, hacer como un escudo para que la delincuencia, la violencia no le llegue a la persona, a la sociedad, para eso ellos están, ¿verdad?, quizá hay que hacer unos ajustes, ¿no es cierto?, como en todas las cosas, siempre hay que mejorar, pero ahí vemos esa hermosa imagen de fuerzas especiales, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, orando para que el Señor ahí les dé la sabiduría para tomar acciones, y ojalá que se siga manteniendo ese tema de los agentes de diálogo, porque es muy importante la conversación para poder tomar, ¿no es cierto?, tratar de inculcar en la persona en ese momento que está equivocado, que quizá pueda tomar otro camino, y está muy bien eso. Claro, es una labor bastante, bastante especial, en otras partes del mundo se llaman los negociadores, justamente, son los que llegan a acuerdos con los delincuentes para evitar que esto tenga un desenlace dramático, y así es como se ha evitado a través de estos agentes de diálogo, como es en Chile, en otros países se ha evitado grandes tragedias, por lo tanto, ojalá que esta política se siga desarrollando y tenga un buen destino. Amén, y orar por Chile, orar por Santiago, nosotros estuvimos orando harto este domingo en la iglesia, porque Santiago necesita Jesucristo, porque solo él trae la paz al corazón, y nosotros poder tener esa esperanza, ¿no es cierto?, en él. Bueno, la siguiente noticia, que la tenemos que hablar de otras cosas también, Mario, ¿no?, que nos convoca aquí a hablar sobre el tema del COVID. Minsal reporta 11 decesos y 1.357 casos, 361 más que el lunes pasado, y una positividad que aumenta, claro, a 2,4%, si habíamos bajado hasta del 1, Mario. Imagínate. Sí, es preocupante. Bueno, yo creo que estamos lamentablemente viviendo una tercera ola que está llegando con bastante baja velocidad. Ayer justamente llegó a mis manos un gráfico donde mostraba la curva que está en este momento dándose de contagio en Chile, y nuevamente estamos viendo que está provocándose un aumento de casos tal como lo veíamos, por ejemplo, a comienzo de año. Ahora depende también de nosotros y de los cuidados que esta curva nos siga en aumento o que tenga un aumento bastante más despacio. La ventaja es que, al haber una población vacunada, todavía hay una gran disposición de camas críticas y nos estamos viendo el colapso que se teme bastante. Magallanes es la única región del país que no registra contagios en el balance de este día lunes. Los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el COVID-19 y son capaces de diseminarlo, ascienden en este momento a 7.789. Estamos hablando de 2.293 casos más que hace una semana. Así que, acuídanos, por favor. Qué tremendo. ¿Y en las otras regiones también? ¿Es menor a 2%, Mario, parece, no? Claro, hay regiones, por ejemplo, en Valparaíso y en la región de Los Ríos hay un índice de 4% de casos. Entonces, esto va variando. En otras partes del territorio es igual o menor a un 2%. Podríamos decir, entonces, que en la zona más centro y centro-sur del país es donde, lamentablemente, estamos viendo este aumento de casos. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos y pedir a toda la población que, por favor, se cuiden. Es tan sencillo como usar mascarilla en todos los lugares donde estés. No tenga contacto muy cercano con las personas. Un metro de distancia, por lo menos, mínimo. Y estar siempre, ¿no es cierto?, sanitizando las manos con alcohol gel. Y eso sería todo. O sea, no es tanto tampoco. Ahora, la vacuna, obviamente, ya salió el calendario de vacunas, ya está activo el calendario de vacunas para las personas que tienen que vacunarse. Ya está el calendario abierto, inclusive la tercera dosis para las personas que no se han colocado las dosis de refuerzo. También está el calendario para las personas que están rezagadas. Así que, por favor, hay que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos volver a lo que éramos. A lo mejor no va a ser tan fácil volver a lo que éramos antes, pero sí podemos, se puede. Nos pudimos dar cuenta que en un momento bajó tanto que yo decía, ya está pasando, ya se está acabando esto. Así que, por favor, tomemos conciencia porque esto depende de todos. Ahora, podemos hablar del otro tema, Mario, que también es un tema que para mí triste, ¿no es cierto? Que fue lo que pasó allá en el norte de Chile, en Iquique, que fue la quema de carpas, ¿no es cierto? A los migrantes que estaban ahí, que nosotros comprendemos muy bien, ¿verdad? Los dos lados, pero realmente si colocamos la mano en el corazón, vemos todo eso que está pasando ahí. Lo que sucedió ese día fue un acto terrible contra los derechos de los humanos. Porque yo digo, uno de los derechos de los humanos es migrar. Nosotros tenemos como derecho humano salir del lugar a donde nosotros estamos. Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo toda la generación que fue antigua, ¿no es cierto? Que sale en la Biblia. Ahora dice, la Fiscalía pide primero, o sea, la primera formalización por esa quema de carpas y enseres de los migrantes en Iquique. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Mario? Bueno, podemos hablar que efectivamente la Fiscalía está pidiendo sanciones. Se está pidiendo la formalización del primer imputado que sería Américo Pinochet Ortiz. Américo Pinochet Ortiz. ¿Perdón? No, no, no. Américo Pinochet, dice tú, Ortiz. Sí, Américo Pinochet Ortiz. Ya. Américo Pinochet va a ser imputado como autor del delito de incendio descrito y sancionado en el artículo 477 del Código Penal, que establece una pena que puede llegar hasta los 10 años de cárcel. El daño causado a terceros excediente de 40 unidades tributarias mensuales, justamente equivalente a más de 2 millones de pesos. Esta es la primera formalización que se está solicitando. El tribunal fijó para noviembre la audiencia de comunicación de cargos atendido el tenor de los solicitados. Sí, tese a los intervinientes audiencia de formalización de la investigación para el 30 de noviembre de 2021 a las 8.30 de la mañana que atendía la emergencia sanitaria. La audiencia se desarrollará a través de Zoom, según se coordinó. Esto es bastante esperanzador porque hay muchos inmigrantes justamente que se sienten un poquito a la deriva, debido a que esto había ocurrido a finales del mes de septiembre, pero no habíamos visto que tuviese una sanción que sea acorde al nivel de daño provocado. Acá estamos viendo que la justicia está actuando y efectivamente se están tomando las normas legales correspondientes. Claro, pero él sería como, se podía ver, lo tomaron así como un cabecilla del acto que sucedió ahí. A ver, más que como un cabecilla, yo creo que es el primer responsable que se ha comprobado la participación en el hecho. A ver, porque el hecho de que la policía te detenga no automáticamente quiere decir que estás indicado como responsable, como imputado. Tiene que haber un proceso, una investigación en la cual la fiscalía determina si esta persona efectivamente es imputado, hay un delito y hay que ver su grado de responsabilidad, y cuando se termina el grado de responsabilidad es cuando se formaliza y ahí efectivamente se lleva a cabo el procedimiento en el cual se ve la sanción que le va a tocar. En este caso, es el primero que fue identificado y fue determinado como responsable de la quema de seres. Con el resto de las personas, obviamente, se tiene que comprobar la participación y ahí se verá si son imputados o no. Qué tremendo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, este tema, porque la fiscalía está pidiendo la formalización, en el fondo esto también es como ejemplarizador para los demás, ¿verdad?, y que las personas a veces necesitan de ese tipo de corrección, porque ¿cómo vas a tomar esa actitud con un ser humano? O sea, en el fondo nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos, para eso están los tribunales, para eso está, que quizás no está actuando oportunamente, la gente se siente desvalida, pero ¿cómo? Están usando las plazas, están haciendo sus necesidades en las plazas, o sea, la verdad es que uno logra, ¿no es cierto?, percibir que hay una molestia en la población y que obviamente quizás las autoridades no han tomado carta en el asunto en el momento oportuno, pero llegar a ese extremo yo creo que ya sería como demasiado inhumano, podríamos calificar así, y obviamente que tiene que haber una sanción, no puede quedar así, ¿no es cierto? Ahora obviamente que vamos a esperar que lo que va a suceder, porque esto está marcado, tiene fecha, ya para que se haga, ese tema va a ser hecho por Zoom, ¿no es cierto?, esta convocatoria ahí, lo que están hablando, y él va a tener que responder por sus actos. Correcto, bueno, obviamente es lo que corresponde y estamos viendo que la justicia está actuando, así que tranquilidad y apoyo a todos los migrantes que no lo han pasado bien, hay que decirlo, no lo han pasado bien porque vemos de pronto actos racistas, no solamente lo que pasó en el Quique, también de pronto vemos que lamentablemente hay mucho prejuicio con respecto a la gente que llega a otros países y en la misma región metropolitana, así que todo el apoyo a los amigos venezolanos, brasileños, peruanos y toda la diversidad cultural que hay en Santiago de Chile por lo menos. Exactamente. La ciudad de San Pablo también hay mucha diversidad y cultura, y cuando tú caminas por ahí tú ves que es chino, que es esto, que es todo. Entonces es lo mismo que pasa en Santiago, y nosotros vemos que quizás es porque ellos ven una esperanza, ¿no es cierto?, en nuestro país. Entonces, si están viendo una esperanza aquí, por algo es, nosotros necesitamos agasajarlo, abrazarlo, ayudarlo, porque no sabemos nunca cuándo nos pueda tocar a nosotros. Porque, ¿quién diría que Venezuela iba a pasar por lo que pasó, lo que está pasando ahora? Porque muchos chilenos se fueron para allá en su momento también, cuando ellos estaban en el auge, ¿no es cierto?, y ellos estaban muy bien económicamente, mucha gente se fue para allá. Entonces, ¿cómo podemos saber que en 10 años más no vaya a pasar con nosotros lo que le está pasando a ellos? Así que nosotros tenemos que ser como más solidarios y tener un pensamiento más cristiano en ese aspecto, bueno, o por último tener un pensamiento más humano, humanitario, podríamos decir, ¿no? Bueno, cambiando de tema, Mario, ¿podemos hablar sobre el boom de las casas prefabricadas hoy? ¿Por qué los chilenos están prefiriendo más ese tipo de casas? Cosa que yo encuentro preciosa, las casas prefabricadas, pero personalmente las encuentro muy chicas. A ver, ¿qué nos puedes decir tú sobre esas noticias? No, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que hace algunos años las casas prefabricadas eran chicas porque las casas prefabricadas eran hasta cierto momento una solución de emergencia. Era, tengo un terreno, necesito ocuparlo, hay que construir algo, una casa prefabricada. Y se construían casas pequeñas de una o dos piezas. Esta industria se paralizó durante el estallido social del año 2019 por la incertidumbre de la gente, no sabía qué era lo que iba a pasar. Mucha gente incluso planificaba salir de Chile. Y esos meses se vio paralizada la industria. Luego empezó a levantarse, curiosamente, con la pandemia. Y con la pandemia hubo un cambio. Un cambio, y es que antes la gente compraba casas prefabricadas pequeñas y ahora empezaron a preferir casas prefabricadas más grandes. Estamos hablando de casas inclusive de hasta 140 metros cuadrados. Esto significaba que la gente, primero que todo, buscaba una solución rápida. Porque en pandemia, poder realizar una construcción con obreros era todo un tema, no se podía, con los protocolos. En cambio, con la casa prefabricada era mucho más fácil ensamblarla, levantarla. Y también se preocupaban de su comodidad. Ya que veían que necesitaban una casa con espacio, para poder estar con la familia, para compartir, para descansar, para dormir. Y es ahí cuando esta industria se empieza a levantar. O sea, para que hagamos la diferencia, en un principio, por acá tengo la cifra más o menos de cuáles eran las primeras casas que se vendían. Y estamos hablando de casas pequeñitas, estamos hablando, a ver, de 36 metros cuadrados. Ese modelo se llama El Rincón. Chiquitita. Máximo eran 72 metros cuadrados. Y ahora, justamente, las casas más vendidas son entre los 80 y los 140 metros cuadrados, que estamos hablando ya de una casa como corresponde. Una casa, casa. Una casa, casa. Porque resulta que cuando uno ve una casa prefabricada, ¿cierto? Que uno encuentra así, bonita igual. Uno piensa, por ejemplo, a esta casa para la playa. Cuando yo tenga mi terreno en la playa, entonces aquí, uno nunca piensa como esta casa como para mí, para vivir, para toda la vida. Uno no piensa porque son muy chicas. Pero ahí se está hablando de 140 metros cuadrados, pero de todas maneras. Y son preciosas. Y me parece que tienen un costo más bajo que hacer una edificación de cemento. No sé si tú tienes esa información. A ver, claro, el costo más bajo porque las casas prefabricadas se pueden instalar en cualquier tipo de terreno. No hay un terreno que, digamos, no, acá no se puede colocar. Lo que sí, obviamente, lo que puede cambiar es el proceso de instalación. El método no va a ser el mismo, por ejemplo, cuando es un terreno un poquito más blando, por calificar de alguna forma. A veces se necesitan pilotes, cimientos más grandes. La calidad del hormigón debe ser mejor. Por lo tanto, cada sector debe ser estudiado idealmente por la persona, por el proveedor. Por la persona que le está vendiendo la casa prefabricada y por la persona que se va a hacer cargo de la instalación. En ese sentido, hay que tener bastante ojo. Hay una, me acordé de una tradición chilena que se llama las mingas. Entonces yo pensaba, bueno, las casas prefabricadas, ¿no es cierto? Si tú compras un terreno en otro lado, ¿se puede llevar esa casa para otro lado? ¿O no? Hay que desarmarla. Hay que desarmarla. No es igual que la casa normal. Claro, bueno. Claro, no es como una casa robante, pero claro, la pueden desarmar y me voy y me llevo mis cosas. Ningún problema. Claro, me voy, me voy, compro el terreno de al lado y la pongo al lado nomás. Ahora, en el fondo, lo que nosotros aquí podemos ver que es una alternativa buena, bonita. Es como que tiene las tres Bs. ¿Sí o no? Buena, bonita y barata. Claro, porque imagínate que tú, porque de hecho yo siempre he encontrado más calentitas las casas de madera. Es como que la madera queda como más impregnada, el calorcito y son como mucho más abrigaditos. Así que si las personas viven en lugares, no es cierto, más helados, puede ser la mejor alternativa de tener una casa así de madera y bonita. Yo he visto hermosas casas prefabricadas, la he visto y he dicho, qué tremendas casas. De hecho, en el camino desde Valparaíso a Santiago, la ruta 68, el fin de semana cuando fui, vi de esas casas prefabricadas así, pero tremendas, grandísimas en la orilla del camino, que vendían, ¿no es cierto? Eran como casas pilotos y bien bonitas, fíjate. Buena alternativa. Correcto. Buenas alternativas que ahí tenemos ya para planificar, por ejemplo, una futura vivienda. Exactamente. Bueno, y hablemos de creatividad. Ya. Les voy a mostrar un video para finalizar este bloque de un Luthiers que fabricó una guitarra, pero no cualquier guitarra. Él utilizó 1.200 lápices de colores de distintas tonalidades y es así como fabricó este instrumento. Obviamente hay que destacarlo porque no cualquier persona tiene esa habilidad de poder fabricar un implemento de estas características. Vamos a ver qué tal le quedó la guitarra a este muchacho. Mira. Bueno, sí, se inspiró en los diseños escultóricos que se hacen a partir de estos colores de madera y que son una inusual forma de arte reciclado. El creador ha construido su propia guitarra eléctrica personalizada a todo color con ni más ni menos que 1.200 lápices. Estamos hablando de un Luthier que se conoce como Burr's Art. Mire, qué increíble. Al estilo Stratocaster. Claro. Mira, qué increíble. Él usa 1.200 lápices para poder crear esa guitarra hermosa. No, es que de verdad que es creativo el hombre, ¿verdad? Hay que sacarse el sombrero para esas personas que hacen ese tipo de cosas porque ellos piensan, ingenian, llegan, lo hacen. Lo encuentro maravilloso. Que a veces, mira, y toca la guitarra, ¿eh? Mira. Linda, hermosa. Muy talentosísimo. Bueno, muy talentoso, un arte, ¿no es cierto? Bueno, hay que colocar ahí, siempre Dios nos da dones. Hay que ver qué dones nos ha dado para poder colocar en práctica. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros en las noticias, en este viral también. Bueno, que Dios te bendiga y será hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau.